El plan ya de cara al manejo de presupuesto y todo, de cara a la participación del año que viene. No, nuestro reto final de este ciclo olímpico son los Juegos Olímpicos. Ahora mismo están varias disciplinas deportivas en clasificatorio, que están completando la tarea de poder clasificar para estar allí. Todo promete que vamos a tener una delegación digna, representativa, y sobre todo que vamos a completar la tarea de convertir este ciclo olímpico en el mejor ciclo olímpico de toda la historia de la República Dominicana. La meta es superar Río 2016 y yo pienso que están dando las condiciones para que así sea. Nuestros muchachos han estado a la altura en todas las competiciones regionales y ahora en esta clasificatoria no está yendo bien. Vamos a tener una delegación con el número suficiente como para obtener las medallas que vamos a obtener. Bueno, ¿podemos decir que el tema midereo olímpico está resuelto? Está resuelto, o sea, los Juegos, nuestra participación en el ciclo olímpico es una prioridad del Ministerio. No del Comité Olímpico, del Ministerio de Deportes, porque el deporte marca país, es uno de nuestros ejes y por eso ha habido este acompañamiento. Nunca antes en la historia nuestros muchachos habían participado tantos eventos internacionales, habían ido tan bien preparados porque fue un eje. No nos lo impusieron, sino que fue parte del acuerdo del Pacto Nacional del Deporte que con ello trazamos desde el primer momento. Nosotros estamos tan interesados como el que más para que estos resultados se den. Y ha sido esta unión de esfuerzo, Comité Olímpico, Ministerio de Deportes, Federaciones, Atletas, que han hecho posible estos resultados. Por eso yo te puedo asegurar que para Tokio 20 no va a ir mejor que en Río 2016. ¿Todavía no se oficializa el presupuesto final del año que viene el gubernamental? Pero nosotros no. El presupuesto va a pasar, subió, ya superó los 3.000 millones. O sea, que hubo un incremento modesto, pero importante para nosotros. Y lo que tiene que ver con los juegos, nuestra participación, es que ya de alguna manera estamos incluso con fondos extraordinarios cubriendo los clasificatorios para que los muchachos puedan estar allá. Aquí el tema de los juegos no está en riesgo. Aquí lo que hace falta es que los muchachos sean concentrados y preparándose para tener su mejor actuación en Tokio 2020. ¿El tema de los juegos nacionales? Los juegos nacionales, bueno, estamos en... Lo tenemos previsto para julio, pero evidentemente estamos en un proceso de evaluación para confirmar la fecha oportunamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!